muy buenos días mis queridos suscriptores el vídeo de hoy es para mostrarles la ubicación donde se encuentra grace actualmente grace está próximo a puerto rico y está cerca de isla virgen británica pero esta es la posible trayectoria que grace va a tener y se pronostica que mañana como en eso de 5 a 7 y pico de la mañana ya se esté acercando a república dominicana eso quiere decir ya desde hoy en la madrugada nosotros vamos a estar sintiendo efecto de la tormenta tropical grace esta es la posible trayectoria que grace va a tener se la voy a mostrar para que ustedes más o menos lo vayan viendo ahí está ok ese gray donde está actualmente vamos a pasar a otra la aplicación para para ver me se creí actualmente no 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 Gracias.